En una empresa de transporte de carga y encomienda, las autoridades realizan la incautación de 760 gramos de marihuana, la cual se encontraba en una caja de cartón procedente de Cartago Valle. El estupefaciente incautado se pretendía comercializar bajo la modalidad de envío por correo. La sustancia alucinógena fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las actuaciones judiciales correspondientes. En este procedimiento no hubo personas capturadas. En las diferentes actividades de control que se vienen realizando en el puerto petrolero, unidades del grupo de carabineros y guías caninos del Departamento de Policía Magdalena Medio realizan una verificación, control y acompañamiento, una empresa de carga y encomiendas, donde gracias al canino se logra la detección de un paquete, el cual contenía 730 gramos de marihuana, una encomienda que venía desde la ciudad de Cartago. Igualmente en Puerto Vallaca, la Policía Nacional a través de las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte en el kilómetro 93 de la Vía Nacional, sector del 2 y medio, lograron la incautación de mil kilogramos de marihuana. En ese procedimiento dos hombres fueron capturados quienes se movilizaban en una motocicleta y al practicarle el registro, según la policía, le fue hallado en el interior del protector de un computador portátil una envoltura plástica transparente con una sustancia vegetal que por sus características y olor y contextura se asemejan a la marihuana. En el sector 2 y medio, perteneciente a Puerto Vallaca, se logra la captura de dos personas y la incautación de un kilo de marihuana. Estas personas se desplazaban en una motocicleta y tenían camuflado el estupefaciente en un forro de computador. Continuamos con los diferentes controles en este importante sector del Magdalena Medio. Los capturados y las justas y el vehículo serán dejados a disposición de la autoridad competente para las actuaciones judiciales correspondientes.